La mayoría de las parejas que se divorcian dice que se separaron por un problema de roles, pero ¿cuál es exactamente el rol que debe ocupar el hombre en su pareja y su familia? ¿Qué es lo que espera tu mujer de ti y tus hijos? El hombre ha desarrollado un instinto para proteger su hogar de cualquier amenaza externa. Esto se comprueba simplemente con observar el cuerpo del hombre, que es más grande y fuerte. Pero también influyen otros factores como los medios de comunicación o los avances de la mujer en la sociedad. Quizá esta sea una de las más importantes influencias, ya que al salir la mujer a trabajar fuera de su casa, el hombre crece. Podemos decir que la paternidad ha sido valorada como una pieza clave para proveer y reforzarse en ciertas cualidades de los individuos, como la identidad y los hábitos de disciplina, así como la figura en la que recae el sustento económico de los hogares. Sin embargo, la falta de participación del marido en la dinámica del hogar hace que las mujeres perciban que el marido no siente el hogar como algo que corresponde a la mutua responsabilidad y participación. Por tal razón, muchas mujeres perciben a su cónyuge como alguien ausente, incapaz de expresar sentimientos y emociones. Un hombre completo o un hombre ideal es aquel que entiende y acepta la responsabilidad de desarrollarse como papá mental, emocional y espiritualmente. Eso lo va a demostrar por medio de sus acciones, acciones que van madurando en su vida. Es un hombre que acepta la responsabilidad para desarrollarse como padre y la demuestra. El concepto del hombre ideal que hay en la mente de muchas mujeres generalmente es un concepto idealista, pero el práctico real es aquel que acepta las responsabilidades de desarrollarse como padre y aceptar su papel y demostrarlo con acciones. Ser un hombre capaz no depende de la preparación ni del talento tampoco si fuiste a la universidad o tienes dinero y no se mide por el tiempo que toma en lograr sus metas. Al contrario, hay hombres que son lentos pero seguros y hay hombres que son muy aventurados pero inseguros. El ambiente general de nuestro hogar es el que establece la dirección y la pauta de nuestra vida y quien establece el ambiente de nuestro hogar, un hombre en casa. Cada hogar tiene su ambiente y este está formado por una combinación de los diferentes humores, expresión de los miembros y cada miembro de la familia contribuye al ambiente. Lo cierto es que el esposo y padre de familia tiene la influencia más grande. ¿Cómo le va? Les saludo con mucho gusto en una emisión más de Mamás en Sintonía. Un placer para mí y para toda la producción llegar hasta su casa, llegar hasta su hogar y también a través de nuestras redes sociales, a través de la internet, de radio y televisión. Ya hemos cumplido un año y seguimos agradeciendo el favor de su atención y que tenga este contacto muy cercano con nosotros. Ya escuchó usted el tema, un tema muy interesante, saber el rol que tiene el padre, la familia, cómo lo percibimos, cómo lo ve la sociedad, qué necesitamos de ellos y qué están haciendo hoy en la actualidad los padres. Y me da mucho gusto recibir a mis amigas, compañeras que ya son de casa, ya estábamos esperando este programa, las chicas de gestación creciendo en amor, Rosa María García Pineda y Erika Pérez Fraga, con el pequeño que nos viene a acompañar a hacer aquí la escenografía en vivo. Y bueno, pues justamente hablaremos de este tema. Ellas son expertas en estos procesos que se dan en la familia cuando hay alguna ruptura en estas estructuras, cuando hay que acomodar un poco las cosas. Ya han vivido muy de cerca esta relación con los padres, con las madres y es momento de hablar del tema y de ir como desmenuzando cada una de las partes. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias por acompañarnos. Un programa ya muy esperado. ¿Cómo están? Gracias, Vero, por invitarnos. Primero que nada, te queremos felicitar por este año que cumpliste que Mamá sea en Sintonías, que creo que es un programa que sirve muchísimo por todos los temas que traes aquí. Muchas gracias y muchas gracias por ser parte de este programa y además pues tener una visión que nos acerca a nosotros, a las madres de familia, a nosotros como ya padres de familia, a estructurar varios temas que nos preocupan, que están ahí, que muchas veces no les ponemos la atención suficiente y las dejamos que vayan pasando. Es importante tener una familia estructurada para poderle dar lo mejor a nuestros hijos. Vamos a hablar de esto, ¿cuál es el papel, cómo percibe actualmente en general al padre en esta sociedad? Actualmente exigimos mucho al papá. El papá tiene que estar en la casa ayudando a la mamá y aparte tiene que salir a comprar y a trabajar para poder sustentar a la familia. Entonces ha cambiado muchísimo los papeles, tanto de la mujer como del hombre. Ahora también la mujer sale. Y entonces hay una confusión que se da en los roles y en lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer la pareja, el hombre o también la mujer. Así es. Sin duda, a lo largo de todas las generaciones, la paternidad juega un papel indispensable. Como decíamos, familias estructuradas, familias que saben hacia dónde ir. Nosotros platicamos el martes con Ana Esquivel sobre tener como una guía de la familia. Se vale estructurar cosas que obviamente se dan espontáneas y con el paso del tiempo en la crianza se van dando las cosas. Y la naturaleza nos dicta lo que tenemos que hacer. Sin embargo, es importante organizarnos para no caer en este conflicto que muchas veces ocurre en las nuevas familias. Si hablamos de nuevas familias, por ejemplo, que tú haces esto y yo me lleno de cosas como madre de familia, me lleno de cosas como esposa y ya no puedo más. Y vienen los problemas. Entonces es bien importante que haya esta armonía y esta organización, Erika. Sí, fíjate que lo que estás mencionando, algo que es muy importante creo yo, es la comunicación. Porque luego damos por hecho. Como tú dices, bueno, es que es una armonía, pero se va dando sola. Pero no muchas veces es que la comunicación es importante, ¿no? Entonces pasa simplemente que la esposa está embarazada y ¿qué viene después, no? Y no se platica. Y no se llega a un acuerdo de, ¿sabes qué? Mi momento es de proteger, de estar con el bebé, de estar pendiente de lo que necesite. Y entonces, ¿cuál es el rol del papá? ¿Qué es lo que va a hacer el papá, no? Pero no se platica y se da por entendido que se tiene que hacer. Y así se puede pasar la vida, ¿no? Dando por hecho varias cosas. Que yo en mi cabeza estoy pensando como mujer, seguro va a hacer y no lo hace. Y entonces es cuando venimos con este enojo acumulado porque no hizo. Pero ¿cómo es que lo va a hacer si no hubo una comunicación? Si no pedimos el, oye, ¿sabes qué? Porque en este momento lo que yo ocupo o lo que yo necesito es que tú te hagas cargo de, para yo poder estar en toda mi armonía y en todo mi amor envuelta al bebé, ¿no? O sea, que si la comida, que si las visitas, que si... A lo mejor es algo que le toca al papá porque le toca proteger el nido, ¿no? Ese es como su papel. Aquí otra cosa muy importante es que ahorita que menciona Erika lo de la comunicación, es que muchas veces con tantos cambios que ha vivido la sociedad, las mujeres dejamos de identificar cuáles son nuestras necesidades. Y entonces escuchamos muchas mujeres que dicen, tiene tres días de nacido el bebé y dicen, no, yo ya me quiero ir a trabajar. Cuando ese no es el momento, pues, o sea, la mujer no está hecha para parir e irse a trabajar, la mujer está hecha para parir y estar con el bebé. Así es. Y entonces ahí hay un desequilibrio, porque es que yo ya me quiero sentir independiente, yo ya me quiero ir y él no está aquí para cuidar al niño, él ni siquiera lo he visto. Es básico entender el rol de cada uno, tenerlo claro y a su vez platicarlo, no tener esta comunicación. Desde el embarazo debe haber esta comunicación, desde, bueno, en sí. Incluso desde antes. Desde que hay una pareja, también establecer algunos límites, algo que se va a trabajar en conjunto, sean o no casados, pero es importante que haya esta comunicación. Y viene la planeación, ¿no? El día que tengamos un hijo, a mí me gustaría que hiciéramos esto en conjunto. A mí me gustaría que tú te dedicaras a ciertas tareas mientras yo hago tales. Por supuesto que ya cuando viene la realidad es otra cosa, ¿no? Sí. Se desarrollan, se desencadenan otras cosas. Mientras tanto, es importante también que lo tengamos bien claro, ¿no? Sí. Es importante porque no es lo mismo que te digan, pues, este, ahí vas, a ver cómo le haces, a tú ya tener un plan preestablecido. Una cosa es no tener idea de lo que vas a hacer y otra cosa ya tener más o menos una estructura. Y bueno, ya llega el niño y te das cuenta que, pues, las cosas no son así y puedes hacer modificaciones. Pero ya habías hablado con tu pareja, ya tienen este diálogo. Y en cambio, si no tienen esta frecuencia del diálogo y de expresar lo que sienten y sus necesidades, pues, va a ser un poco más difícil. No es imposible, pero sí es un poco más difícil. ¿Cómo debe ser este acompañamiento durante el embarazo? Durante el embarazo es simplemente el rol del papá porque siempre vemos y la sociedad marca que lo primordial en la crianza y todo es la mamá. Y sí es algo muy importante y una pieza clave en el desarrollo de los niños, ¿no? Es de que está en gesta. Pero realmente hacemos de lado al papá que no, porque realmente, aunque sea muy poco lo que hace, para muchos, que puede decir eso lo hace cualquiera, pero no, es algo como el apoyo, la contención que hace con la mamá, esta parte de apapacho, de protección, para ella es muy importante. Y entonces, ese papel importante del padre ya va desde entonces en el desarrollo del bebé, ¿sabes? Claro, y eso influye, por supuesto. Vamos a hablar de este tema. Hay una frase que de verdad nos puede llegar al corazón y nos deja pensando. Más adelante la veremos. El padre no tiene que maternar, tiene que sostener a la madre en su rol de maternaje. Con eso nos vamos a la pausa. Le invitamos a que nos llame si tiene alguna duda e inquietud. Recuerden, nuestros teléfonos están a su disposición al 323-6016 y 323-5626. Regresamos. La importancia del padre en la familia es el tema que tenemos hoy en Namás en Sintonía y también queremos agradecer a quienes nos escuchan a través de la radio, por supuesto aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bien, pues claramente podemos sentir que si no hay la presencia del padre, pues no hubiera hijo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en claro que en muchas ocasiones desde pequeñitos manejamos palabras, manejamos un lenguaje que ya va entendiendo el pequeño y que figurará en su vida posterior, ¿no? Entonces hay que tener cuidado como si tenemos la estructura familiar, bien, pero hay algunos problemas, ¿qué es lo que manejamos? ¿Cuál es la imagen que le damos a nuestro pequeño de su padre o de su madre? En esta ocasión estamos hablando del padre. Y si no la hay, si no existe esa figura paternal, también hay que fomentarle que existe un padre, el porqué y que además, pues, formará parte de su vida siempre, ¿no? Que él a su vez será un padre más adelante, ¿no? Podría ser. Sí, a veces no tenemos una familia de papá, mamá e hijos. Las familias son muy diversas, pero eso no quiere decir que no existió esta parte masculina que ayudó a que estuviera hoy con vida nuestro hijo, ¿no? Y entonces siempre es alguien fundamental. Así como si yo no existiera, no habría hijo, tampoco si no existiera un padre, no habría hijo. Entonces eso es fundamental, que nos quede claro. Y entonces, a veces, aunque tengamos una familia estructurada como tal, como la tradicional o como la que nos dicen que debe de ser, se suscitan problemas y de todas formas, el lenguaje, a veces tú decías, le decimos al niño que, ay, tu papá, este, no me pasó el dinero que necesitaba, o ay, tu papá no me saludó, o sea, les vamos diciendo, este... Pues simplemente podemos manifestarle nuestro cariño al bebé, si es que tú eres lo mejor para mí, somos tú y yo, no hay nadie más, este, porque tú me tienes a mí y yo te quiero mucho, ¿no? Y tu papá no está, podemos dejarlo ahí, pero también podemos decir, es que tu papá es un patán y tu papá me dejó y tu papá... Pero entonces va esa comunicación hacia él, que se va quedando esa memoria y después, pues ya vienen desde la adolescencia o desde temprana edad, vienen algunos problemas, ¿no? Sí, y también a veces no necesariamente se lo decimos, tenemos actitudes, este, por ejemplo, hacemos referencia más a que nos gustan características nuestras, o si vemos que tiene alguna característica física del papá o algún comportamiento del papá, es empezar a rechazar ese comportamiento, ¿no? Ay, mamá, es que a lo mejor no les gusta que se dedique o que le guste el fútbol que igual que el papá. Y entonces, no, mejor vamos a que estudies este... O regañan. O regañan. O regañan con eso que no te gusta de la figura paterna, ¿no? Tenías que parecerte a tu papá en esto, ¿no? Entonces, para él, para el niño es un impacto muy grande, porque es entonces, si me parezco a mi papá, mi mamá no me quiere. Esto que tú mencionas, el impacto que pueden tener nuestras palabras, nuestro lenguaje, lo podemos recalcar, es bien importante, nosotros pensamos y a veces, si me lo permiten hablando coloquialmente, hablamos a lo tonto, ¿no? De que mencionamos frases... Se nos sabe. Ya que vienen de generación en generación, como decirle esto, igualito a tu papá, que de flojo, igualito a tu papá, y no sabemos... El impacto que tiene. El impacto que causa esto, ¿no? Que todo tiene, pues, un porqué y cómo llega a sus mentes desde pequeños. Cómo los vamos formando desde ahí, con lo que les decimos, con nuestros movimientos, con nuestras palabras, porque puede ser esto, ¿no? De que si le... Sí, y se voltea y tú... Uy, haces esta cara, ¿no? Entonces, ellos son un espejo, ellos están observando lo que estamos haciendo y de ahí viene cómo le estamos formando la imagen de un hombre, de una mujer, de los abuelos, de toda la gente que los rodea, cómo le estamos formando esta imagen a nuestros pequeños. Sí, es bien importante que estemos nosotros como mamás, reconciliadas con nuestra parte masculina, con nuestro sistema, y también con el padre de nuestros hijos. Como dices tú, a veces no lo decimos, o decimos sí, nos volteamos y hacemos una carota. Y entonces todo esto lo perciben los niños, aunque nosotros digamos, ¡ay, no! Lo disimulo muy bien. Yo le hablo bien de su papá. O yo lo llevo a las visitas. No se da cuenta. Sí. Yo lo llevo a las visitas todo el tiempo, pero... ¿Pero qué es lo que está pasando contigo? Si realmente no estás convencida, si realmente todavía queda ahí un... Este... Enojo. Un enojo. Algo ahí guardado, necesitas resolverlo. Porque es de suma importancia para tu hijo. Los padres, el papá y la mamá, son pilares para el crecimiento y para la seguridad de nuestros hijos. Así es. Y entonces, si no está este pilar bien cimentado, o si un pilar le está golpeando al otro, entonces tambalea. Y entonces nuestro hijo, ¿cómo va a crecer? ¿Con qué aprendizajes crece? Hablábamos en otras emisiones de este programa sobre la disciplina, sobre los hábitos, sobre cómo ir haciendo a nuestros pequeños que tengan ciertos roles también. Yo preguntaba a nuestra invitada, bueno, ¿qué tanto trabajamos también en el desarrollo emocional de nuestros hijos? Eso es importante, ¿no? Hacer los niños que sean... que tengan hábitos saludables, que sepan cómo disciplinarse, que tengan un orden, ¿no? Pero también vamos a trabajar en esto, en el orden mental, es importante. Hacer niños que sepan cómo dirigirse a la sociedad y también cómo ser amorosos. Tendríamos una sociedad muy distinta. Claro. Y también lo que tú mencionas ahorita, viene otra vez referente al padre, ¿no? O sea, la figura paterna es básica, importante para el desarrollo del niño, porque le da seguridad, porque sabe cómo hacer estos vínculos que son para toda su vida y ellos saben identificar entonces si tiene esta relación buena con padre, que es un padre emocionalmente y físicamente presente en su rol, entonces el niño va a crecer con esta seguridad, con más autocontrol, que dice esto es lo que nos hace falta también muchísimo en la sociedad. La gente no tiene control. Se sale de control. Sí, a veces decimos que, como dicen, no, hay que tener un orden, una estructura, pero se va confundiendo, porque nosotros somos los que damos el orden y la estructura a los niños. Entonces, por eso es fundamental nosotros estar bien. O sea, si tú por más que le digas, aquí va la taza, aquí va el plato, este es el horario, si tú no estás bien, si tú no estás bien, se va a notar. Entonces, hay que trabajar en uno mismo primero. Este trabajo de reconciliación, incluso con nosotras mismas, ¿cómo lo podemos encontrar? O sea, ¿cómo podemos interiorizar esos sentimientos que nos brincan? Decimos, algo está sucediendo y no me doy cuenta, me estoy enojando mucho, me estoy desesperando por la etapa en la que esté mi bebé, porque ya quiere gatear y toca, o porque ya quiere caminar y empiezan estas etapas, estos momentos de la mamita denominada, que ya el niño siente que ya no es una extensión nuestra y se está haciendo independiente, pero de repente dice, me causa angustia mi mamá, entonces lloro, ay, tú nada más quieres a tu mamá. Nos empezamos a poner nerviosas, a estar alteradas de cualquier cosa, con nuestra relación con los demás, estamos cansadas además, porque no es una tarea fácil, es una tarea fácil porque requiere de mucha atención del bebé y requiere de un contacto continuo. Entonces, primero hay que estar bien consigo mismo, ¿cómo trabajamos esto? ¿Y cómo detectamos que hay cosas que nos están lastimando y que nos están provocando que no estemos bien incluso al exterior? Mira, como lo mencionaba Rosa hace rato, sanando nuestros vínculos con nuestros ancestros, sanando mi relación papá y mamá, eso es fundamental. Si yo tengo sanada esta parte de papá y mamá, yo igual a mi vez voy a tener mis habilidades y más herramientas para yo ser madre, para poder tener ese empoderamiento de ser la fuerte y la grande en casa, porque como tú dices, si es cansado, si es agotador y las mamás también a veces necesitan ir con amigas, a salir, distraerse, ¿no? Porque luego viene la culpa o luego viene el no me ayude el papá de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero si tú dices, ¿cómo es que encontramos esta parte nosotros de qué nos está pasando? Yo creo que una parte fundamental y principal para nosotras sería sanar nuestra relación de papá y mamá. Sí, hay que sanar esa parte y una vez que podemos adentrarnos a esto que nos está pasando, entonces vamos a saber qué es lo que necesito también yo de mi pareja. Es importante hablarlo y dárselo a conocer. Vamos a una pausa con esto, Rosy, si me permites, y ya de regreso nos comentarán esto, ¿no? ¿Cómo poder entablar una comunicación con nuestra pareja cuando tenemos un chip distinto, nuestro cerebro está configurado de manera distinta y en ocasiones nos podemos quejar de que el hombro no nos escucha, ¿no? ¿Se puede lograr esto? Ya me lo dirán. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan estos mamás en sintonía. Regresamos con más de este programa. Gracias por continuar con nosotros. Ojalá que pueda hacernos alguna llamada o bien escribirnos en nuestras redes sociales si tiene alguna duda sobre este tema. Pues que se está poniendo muy bien, ¿no? Porque incluso la gente nos decía, los hombres en particular, qué bueno que también se interesen en temas que van relacionados a nosotros, los hombres que nos escuchen y que también sabemos escuchar, solo que a veces no se nos da la pauta, ¿no? Eso es importante, darles la pauta porque damos por hecho que el hombre no escucha, que el hombre anda en sus cosas y yo hago las mías, entonces ya mejor doy por hecho que me entendió y dando por hecho las cosas se va haciendo una bolita de nieve hasta que explotas, ¿no? Y dices, es que tú no haces esto, es que tú no haces eso. Pues, ¿por qué? Yo no sabía que tú querías que yo participara en ciertas cosas. Aunque hay algunas que pues por motivación propia las haces, ¿no? Sí. Este, aquí hay algo muy particular. Cuando estamos con nuestra pareja pues se juntan dos sistemas, ¿no? Y entonces es el aprendizaje que tiene el papá en su sistema y el aprendizaje que tiene mamá de su sistema. Y entonces yo asumo que las cosas son como se hacían en mi casa, y que entonces este, el bote de leche va en la puerta y el jamón va en otro cajoncito, ¿no? Y entonces viene la pareja y lo pone al revés, la leche en un cajoncito y el jamón en la puerta. Y desde ahí vienen los problemas. Y desde ahí conoces cosas tan mínimas. Y entonces hay que trabajar en los sistemas de ambos. Y como dices, no dar por hecho. O sea, muchas veces decimos, ah, es que todos los hombres son iguales. Y entonces ya desde ahí no les estamos dando la oportunidad de entrar y de ser parte de la crianza. Y entonces primero hay que quitarnos estos conceptos de todos los hombres son iguales, nunca te ayudan, son como niños. Todas esas frases lo violentan y le están haciendo saber que no es capaz. Y entonces, claro, si alguien no me sabe capaz, lo que genera en mí es enojo y entonces mejor no hago nada. Y si lo voy a hacer mal, mejor no lo hago, ¿no? Y además es importante saber el cómo la sociedad ve a los padres. Porque desde ahí dicen, es que yo cómo me voy a poner una camisa, si hablamos de género, ¿no? Una camisa rosa, si desde la familia me van a hacer burla, o los mismos amigos. Y yo, por ejemplo, cómo voy a hacer un padre que se portear, ¿no? Y cómo voy a andar por la vida, por las calles, con un bebé cargado, con un fular o con un reboso, ¿no? O sea, ¿por qué? Si no es lo que se da actualmente, ¿no? O nunca se ha dado. Entonces, ¿cómo percibe la sociedad? También es importante, también influye en el varón. Claro, y influye desde siempre, ¿no? Y es desde igual, de edad pequeña. También es, como dice Rosy, nosotros tenemos nuestro sistema, ellos tienen su sistema, hay que arreglar los sistemas y darse cuenta que ahora es acá tú y yo. Ni yo vengo a ser mamá, ni tú vienes a ser papá, ¿no? Somos pareja. Entonces, desde esta parte, desde la sociedad, que también los medios y todo eso va atacando en esta parte donde el papá tiene que estar excluido porque nada más se dedica a trabajar, todos los hombres son iguales, como bien lo dices, no hay esta parte donde el hombre puede involucrarse como realmente quiere, como realmente él también lo necesita. Claro. Porque ya desde entonces hay un rechazo, tanto en la familia, en la pareja y en la sociedad, entonces para él sí también es un poquito más difícil, ¿no? La mamá es la que se encarga del niño y el papá no, casi que no hace nada, ¿no? Entonces, ya desde ahí es como lo vamos delegando, ¿no? Sí, lo vamos también relegando de ciertas cosas, de ciertos deberes porque no solamente el padre es el que provee, ¿no? El padre también es el que, a mí me agrada mucho algo que ustedes tienen muy claro y también en sus cursos, en sus talleres, es que el padre sostiene a la mamá, sostiene a la madre y de esta manera ella ya no necesita o tal vez sienta que ya no necesita tanto y no exige tanto del hombre mientras ella se siente apoyada, ¿no? yo me siento apoyada, hago mi papel, pero sé que él está ahí y me está ayudando, ¿no? Claro. Aunque no haga todo lo que yo necesitaría que en ese momento pudiera hacer, eso es bien importante, ¿no? Sí, es muy importante que se sepa que el papá necesita apoyar emocionalmente a la madre, que sea un sostén para ella, a veces decimos, ay, es que no lava los trastes o no sé, las tareas de la casa. Yo no estoy diciendo que no apoyen, ¿eh? Todos debemos de apoyar en las tareas de la casa, pero sí es muy importante que el papá sepa que tiene que estar acompañando a la mamá. Cuando nacen los niños, pues la mamá está completamente vulnerable y entonces necesita saberse cuidada y apoyar. Y entonces es fundamental que él esté ahí. Para la estructura familiar es importante para el sentir de la mujer y todo lo que le transmite primeramente de inicio, pues estamos hablando de los primeros meses del bebé, que la mujer se sienta apoyada, se sienta entendida, se sienta comprendida, es fundamental para lo que le pueden transmitir a su pequeño, ¿no? Claro. Porque puede ser una mamá cansada, puede ser una mamá pues ansiosa porque vienen muchos cambios en su vida, pero si ella siente que tiene el respaldo de los suyos y que incluyen al papá, puede cambiar esto y puede llevar este tiempo pues con más serenidad. Claro, como tú bien lo dices, le da más tranquilidad porque se sabe contenida, sabe que su pareja la está conteniendo, que ella no debe de estar preocupada a lo mejor por algunas cosas o a lo mejor dice un simple hecho, ¿no? Este, no puedo cocinar los primeros días, sabe que no se tiene que preocupar porque lo va a resolver. Es algo a lo mejor muy simple pero ella va a decir eso ya no me va a estar robando tiempo en mi cabeza ni ponerme estresada porque lo que ahorita tengo que estar ocupada es en mi bebé, ¿no? Y como tú bien lo dices, esta parte de tener sostén pues ayuda precisamente la parte masculina es fundamental en el desarrollo de los hijos, ¿no? Claro, y viene a nosotros en este tiempo de maternidad pues una vorágine de sentimientos y las hormonas también juegan un papel importante, entonces nosotros estamos enamoradas, estamos diciendo yo quiero todo para mi bebé, quiero lo mejor y lo ves de otra forma, ¿no? ¿Qué necesitamos en ese momento del hombre y además también hay que entender algo muy claro, él no está sintiendo lo que nosotras y nosotros en muchas ocasiones decimos es que cómo es posible que no sientas este amor y tú andes haciendo tus cosas normal, o sea, ve lo que tenemos aquí, no lo sienten así, no es su rol, no es su momento porque ellos tienen pues otra forma de pensar y de ser y además es válido, ¿no? Mientras ellos manifiesten su forma de amar como ellos lo requieren, no pasa nada. Sí, mira, realmente ellos sí sienten el amor por el hijo, pero no de la manera como nosotros queremos que lo hagan. Volvemos a lo mismo, Hay que entender esa individualidad. Volvemos a lo mismo de que yo quiero que hagas esto porque yo así quiero que lo hagas, eso es violentar a la pareja porque no lo estás dejando ser, él es así, su manera, es su personalidad, ¿no? Claro que siente amor por el hijo, pero si tú de entrada ya estás enojada, ya estás reclamando, ya estás diciendo ¿cómo no sientes esto? ¿por qué no sientes lo mismo que yo? ¿por qué no? Si nos ponemos del lado contrario, en lugar de decir todos los hombres son iguales, dirían todas las mujeres son iguales, todas las mujeres están reclamando, ¿no? Exacto. Porque no le dejamos su individualidad como tú bien lo dices, ¿no? Aquí es bien importante entender qué es lo que pasa con la mujer y qué es lo que pasa con el hombre cuando nace un niño o cuando nace una familia. Los hombres están programados para ir a trabajar y para proveer y no lo entendemos así. Protección del nido, nada más. Sí, ellos inmediatamente se ponen ese chip porque así están diseñados y entonces necesitan hacer eso y nosotras pues necesitamos envolvernos con el bebé porque el bebé es lo que necesita para sobrevivir y entonces a veces nos confundimos en esto y es que así venimos pues programados, o sea, no es de lo que nos enseñó la sociedad sino así es nuestra naturaleza. Y es donde exigimos más de lo que un hombre puede dar y vienen los conflictos. Y vienen los conflictos. Algo que ustedes también mencionaban muy importante es esto del apego. El apego. Cuando un niño tiene esta interacción positiva con su cuidador en este caso estamos hablando del padre vienen, uno podría pensar mucha gente cuando hablamos de apego puede confundir este término cuando decimos hay que desapegarnos de ciertas cosas. Estamos hablando de cosas pero aquí el punto es las personas el punto es la familia. Vamos a hablar del apego seguro y justamente con los niños porque los hace más seguros. Después de una pausa. Regresamos con más. No se vayan. Regresamos con más. Estamos desmenuzando este tema pues que tiene muchas aristas ¿no? El hablar de qué necesitamos del padre pero también qué necesita de nosotros y también estábamos puntualizando sobre el apego seguro porque decir y afirmar que los niños son más seguros de sí mismos cuando les damos lo que requieren ¿no? Muchas personas pueden decir es que si tú le das todo lo que quiere desde chiquito te va a tomar la medida nunca va a ser independiente ¿y qué pasa? Eso les damos son niños que más pronto se hacen independientes y quieren dar a saber que ya son niños que pueden hacer las cosas por sí solos ¿no? ¿Por qué? Porque les dimos esa seguridad ¿por qué hay esta disyuntiva? ¿por qué la gente confunde lo que es el apego de cosas con el apego seguro hacia la crianza? Yo creo que también radica mucho en cómo estamos emocional físicamente los padres ¿no? Porque si yo estoy emocionalmente bien como padre por ende se me puede dar ¿no? A lo mejor esto del apego y a lo mejor lo hago como tú decías hace un momento ¿no? Viene con el día a día no es de que tengo que fijarme en una recetita o cómo hacerlo ¿no? Pero si no estamos como padres bien emocionalmente psicológicamente para nuestro hijo pues va a ser más complicado ¿no? Y vamos a empezar con estas partes donde vamos a confundir ¿es que no le pongo límites? ¿es que va a hacer lo que quiere conmigo? ¿es que me dicen ¿no? sobre todo que la sociedad también juega algo muy importante porque incluso hay talleres de desapego para niños pequeños hay cosas que sí están confundidas porque realmente un padre y una madre físicamente y emocionalmente en su rol activo de padre y de madre hacen precisamente un niño con apego pero esto del apego hace que un niño sea seguro que sus vínculos en la adolescencia en la edad adulta sean seguros va a ser un niño seguro va a ser un niño que tiene confianza va a ser un niño que sabe resolver problemas que tiene control hasta situaciones de estrés ¿no? entonces confundimos esta parte muchísimo por el bombardeo también que hay y por la parte de nosotros como estamos ¿no? ¿cómo se puede manejar un apego seguro del padre y de la madre hacia un niño? pues estando presentes y confiando en que lo que estamos haciendo es adecuado para nuestros hijos se tambalea ese amor cuando precisamente les decimos no pues tu papá no sirve para nada o tu papá este fíjate lo que me hizo me golpeaba me hacía ¿no? o sea vamos a a mencionarle y a hacer hincapié en las partes negativas a veces hay que proteger obviamente a los niños cuando hay situaciones de violencia pero a veces lo que se hace es este en lugar de protegerlos los bombardeamos con cosas negativas entonces este lo que tenemos que hacer vuelvo a decir a sanar nuestras relaciones y este y hacer que que los niños vean la parte positiva que tienen de papá y de mamá hoy por hoy son muchas las instituciones los centros que buscan trabajar esto la estructura familiar y cómo sanarla ¿no? desde que traemos ya los genes desde que papá y mamá cómo visualizamos y cómo tenemos muchas cosas que no hemos sanado con nuestra familia y eso es importante para lo que ahora nosotros le podemos dar a su vez a los niños ¿no? también es importante algo que mencionaba Rosy que me comenten Erika sobre esto de la comunicación damos por hecho algunas cosas como ya lo habíamos mencionado pero también a los hombres les decimos les reclamamos pero no les decimos claramente qué es lo que queremos y tampoco sabemos qué es lo que ellos necesitan ellos se convierten en padres y les cambia por completo la vida y vienen también a ellos una serie de emociones una serie de dudas inquietudes y mucha incertidumbre porque se les viene la responsabilidad de encima incluso de cómo van a proveer a ese pequeño y ya se lo imaginan ya está en la universidad ¿no? ¿qué voy a hacer? la situación económica no es fácil para muchos y me vienen muchas cosas y entonces viene un shock que puede caer puede desembocar una ruptura puede ser momentánea con la madre ¿no? por el susto que les viene a sus vidas por todas todas estas emociones que dicen no lo hago este conscientemente pero me alejo un poco de ti porque estoy preocupado por todo lo que va a pasar ¿no? claro algo que tú mencionas que es muy importante y básico él también tiene sentimientos ¿no? y hormonalmente igual si las mujeres juegan un papel muy importante en las hormonas nos sentimos a veces tristes a veces queremos el apapacho a veces pero ellos también cuentan ¿no? y creo yo que no se les pregunta no se les dice cómo te sientes qué necesitas qué damos por hecho no hay esta comunicación tampoco en la parte donde a lo mejor yo necesito algo y no se la pido no soy clara en pedir lo que yo estoy necesitando que él me lo puede dar y no estoy siendo clara solamente lo necesito y yo estoy pensando que me lo tiene que dar porque yo lo necesito pero no lo estoy pidiendo y entonces es como dices tú ahí viene el acumulo de cosas ¿no? ¿por qué? porque entonces yo me quedo con la idea de que no me dio esto que yo necesitaba no lo dije pero entonces ya viene mi enojo ¿no? viene en mi mente un ejemplo que alguna vez en una conferencia escuché cómo es esto que va la pareja en la carretera ¿no? y le dice la esposa oye ¿no se te antoja un café? no gracias no se me antoja el café ¿no? ¿se van? se van unos kilómetros y va ¿por qué vas enojada? pues es que a mí no me dijiste que yo si tomara el café bueno pues entonces hay que ser claras ¿no? ¿quieres un café? porque a mí si se me antoja ¿no? entonces eso es lo que hacemos en muchas ocasiones ¿no? hacemos preguntas a ver si a él se le ocurre y a veces a ellos no no les viene a la mente no van a adivinar nuestros deseos la claridad ¿no? de lo que no es como la comunicación ¿no? es como voy a dar por hecho si yo digo azul le voy a decir azul cielo no o sea yo tengo que decir la frase completa azul cielo no tengo que dar por hecho que él va a completar lo que yo estoy pensando y este ejemplo también es para los pequeños ¿no? mamá quiero esto me gusta esto desde pequeños vamos iniciando con este lenguaje con los vicios de la comunicación claro sí no solamente asumimos que nuestra pareja sabe qué es lo que queremos sino en general y luego nos vivimos frustrados porque decimos ¿por qué la gente no me da lo que yo quiero? ¿no? y entonces no está en las demás personas está en uno mismo y también pasa que los papás dicen bueno es que con este cambio de roles y todo bueno yo me desvivo en la casa trapeo no me lo reconoces ajá no me lo reconocen o sea yo cambio al niño lo baño lo duermo hago de todo de todo y aún así ella sigue enojada no sé qué hacer y se viven mal se viven desesperados y tristes y así se puede vivir cuarenta años con esto ¿no? estarse quejando de que es que yo soy la que hago todo y mis hijos no hacen nada y mi esposo no valora no valora yo todo el día estoy haciendo cosas y entonces a mí ¿quién me comprende? como hace rato escuchábamos en algún otro programa el dolor el dolor sirve para algo y nos sentimos víctimas cuando percibimos el dolor ¿no? entonces en esta nos sentimos cansadas y nos sentimos víctimas de eso y no lo externamos y nadie nos va a entender entonces siempre vamos a estar mal aquí es bien importante cuando estamos recién paridas es un estado de vulnerabilidad de la mujer y entonces sí necesita mucho más cuidado por parte del hombre y es bien importante que los hombres aprendan a preguntar y a escuchar qué es lo que realmente quiere la mujer preguntando qué es lo que necesitas qué es lo que quieres porque a veces lo que queremos es ir al baño y él está haciendo otras cosas ¿no? y lo único que necesitamos era un minuto para ir al baño y que cargue al bebé o simplemente escuchar una palabra de amor entonces sí es bien importante recalcar eso en la primera etapa de vida del bebé que es en el nacimiento más adelante sí es poner atención a a esto que dices que no vivirnos como víctimas sino como alguien funcional y alguien que propone y entonces poder ser responsable de nosotros mismos y como decía Erika desde esta responsabilidad vivir vivir como adultos no vivir como niños este anhelando el amor paterno o el amor materno así es saber cómo comunicarnos y también saber que en ocasiones estamos violentando inclusive al padre pues con nuestras frases con nuestras actitudes y ahí vienen las rupturas de esas estructuras familiares regresamos a una pausa regresaremos a la parte final de este programa gracias por continuar con nosotros en Mamás en Centro existe un concepto idealista que podemos tener de los varones de los padres pero también conceptos reales que hay que entender y también para respetarlos porque viene ahí lo que decíamos el tema de la violencia que ni siquiera nos damos cuenta que también los hombres pueden ser violentados incluso pues dentro de nuestra familia y además pues por su pareja que se supone está con él por un vínculo de amor no nos damos cuenta que lo estamos maltratando él no dice nada y de ahí nos vamos callando cosas nos vamos callando cosas y vienen después los problemas que ni siquiera imaginábamos que estaban ahí sí es muy común y yo me doy cuenta mucho en las redes sociales en Facebook como este comparten imágenes ¿no? de hay el tercer niño en casa o este y es la pareja ¿no? o no sé si a ustedes les ha tocado ver imágenes que son así como que el hombre no sabe hacer nada ponen la imagen y es como al hombre todo le sale mal o cuando están los niños con el hombre están mal cuidados nosotros incluso perdón para poder anunciar este programa me dejamos una imagen un tanto graciosa ¿no? de esto que está la mamá atendiendo y el papá no sabe ni dónde pondre al niño o algo así bueno lo hicimos con ese afán ¿no? pero también si es eso que desde ahí desde ahí como tenemos ya marcado como puede ser un padre decimos él no hace las cosas como yo las hago ¿no? sí también he escuchado así como de si se va el padre pues la mamá se hace cargo de todo y sale adelante pero si se va la madre el padre se desmorona y es que también es otro tema hay padres que crían a sus hijos ¿no? y hay muchos ejemplos de ello y lo pueden hacer y lo pueden hacer pero todas estas frases y todas estas ideas lo van violentando y no están acostumbrados a hablarlo ni a decirlo se aguantan pero es una violencia que sucede todos los días igual decir no, tu papá no va a saber hacer eso ay no, tu papá nunca ha hecho eso ¿cómo lo va a hacer ahorita? ¿cómo podemos trabajar desde los niños que ya van teniendo conciencia de las cosas desde muy pequeños pero cuando ya empiezan a exteriorizar a hablar ¿cómo podemos manejar esto del lenguaje y de irles haciendo saber que el papel de un hombre es así el papel de una mamá es de tal manera pero que debemos de respetarnos mutuamente y que sepan qué es lo que debe de realizar y cómo debe ser la relación con la familia desde pequeños hay que primero yo creo que dignificar el papel de cada uno no nos respetamos y entonces si no nos respetamos pues para el niño se le va a hacer fácil decir ay mi mamá no sabe hacer nada o mi papá no sabe hacer nada o lo que lo hace lo hace mal y entonces primero es el respeto que podemos tener este de mamá a papá y de papá a mamá los niños aprenden a través del ejemplo nosotros no podemos decirle ay tú como niño vas a tener que hacer esto y esto sí se lo podemos decir pero lo que va a aprender es lo que ve y entonces en cada familia es distinta la dinámica que se maneja y a partir de esa dinámica el niño va a aprender me acuerdo ahorita de una persona que se enojaba mucho porque decían es que hacen que las niñas jueguen con muñecas y que quieran ser mamás muy jóvenes pues no la niña está aprendiendo lo que hace la mamá y lo que ve que la mamá hace con el bebé no es que quiera ya este en ese momento o ser mamá entonces hay que darle tiempo a los niños y este y predicar con el ejemplo como te decíamos sanar heridas definir exactamente qué es lo que queremos que suceda en la casa cómo a nosotros nos gusta que se dé la dinámica que quién saca la basura que quién lava los trastes todos esos pequeños detalles que a la mejor parecieran simples pero que cuando ya lo estamos viviendo dentro de la dinámica familiar pueden desencadenar conflictos muy grandes ustedes están muy cercanas a las familias a la gente a través de las terapias a través de los talleres que pueden otorgarnos Erika cuál ha sido esta cercanía que has tenido con ellos en cuanto a la violencia estamos por planear un programa más sobre esto que tiene mucho 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 que destacar que es la violencia hacia el hombre cuáles son los casos que se presentan más comunes además del lenguaje cómo puedes violentar a tu pareja y puedes hacerlo consciente o inconsciente mira sabes que es algo que prácticamente casi no se habla precisamente por la estructura del hombre es como más no voy a decir y sobre todo porque en la sociedad los medios de comunicación redes sociales todo es más bien la violencia hacia la mujer hacia el hombre no hay o no existe y claro que existe y claro que la hay ¿no? se maneja desde simplemente como dice Rosy los hechos inconscientemente como tú lo dices a veces que yo creo que más bien porque no estamos precisamente conectados con lo que nosotros queremos con lo que nosotros somos sanado de todas las cosas que tenemos desde nuestra infancia y no sabemos cómo actuar como adultos entonces nos tocan a lo mejor fibras de una herida emocional que tuvimos de niños y entonces violentamos a la otra persona sin darnos cuenta que es lo que tú dices que a lo mejor es inconscientemente y conscientemente es esta parte donde los padres sobre todo ahorita estamos hablando de la violencia al hombre las madres lo hacen por el enojo que tienen con la pareja por aquella situación donde me dejó o donde no hace lo que yo le digo o donde estoy cansada y no hace caso o donde está todo el día fuera de casa y yo ya me cansé porque yo trabajo llego hago los niños corro vuelvo y él no hace nada pero es la misma situación ellos no lo hablan ellos no lo dicen y es súper difícil hacer que abra un hombre esta parte sensible y nosotros también tenemos que ser conscientes en esta parte donde si no lo haces es porque tú no lo has pedido claro hay una forma en la que la mujer violenta mucho al hombre es en el control controla lo que sucede dentro de la casa y controla lo que pasa con los niños y entonces el hombre cede y dice bueno mejor ya no digo nada para no pelear para no pelear y para que podré estar un rato con los niños porque si el rol del padre ha sido vete a trabajar otro lado y este y entonces el poco tiempo que tienen con los niños es el que provee ajá es el que provee y entonces cuando regresa dice no mejor estoy bien ni no digo nada llevo las cosas exactamente como ella dice para poder tener este poco tiempo con espacio de paz porque ya vengo de trabajar y lo que quiero es descansar chicas que nos puedan dar sus números telefónicos o algún correo para podernos acercar a ustedes si es el 443 136 2420 o el 4431 37 6489 muy bien tendrían algún anuncio tienen la meditación para niños actualmente si este este viernes tenemos meditación para familias a las 5 de la tarde y estamos próximas a abrir el 16 de enero el taller para mamás este para reconciliarse con los vínculos muy bien que importante si y próximamente también tendremos el taller para papás y lo estaremos dando a conocer por supuesto aquí en nada más gracias por haber estado con nosotros gracias por compartir estos temas aquí en el programa muchas gracias gracias bien a ustedes agradecemos el patrocinio de Esfera lo esperamos la próxima de este programa pásenla bien buenas tardes gracias